El sábado durante la despedida de Maxi Rodríguez, muchos se preguntaron quién era la piba esa que también la movía por la izquierda, y eso me dio el pie para continuar contándote quiénes serán las jugadoras que nos representarán en el Mundial de Fútbol Femenino. Mariana Larroquette es una jugadora oriunda de Castelar en la zona oeste del Conurbano, tiene 30 años y juega de delantera en el Club León de México. Puede jugar como centro delantera, como falsa nueva o como extrema, es una de las máximas goleadoras en la historia de la selección femenina nacional. En el fútbol argentino lleva más de 300 goles. A lo largo de su carrera pasó por River, Universidad de Chile, Guayurquiza, Linde, Noruega, Kansas City de Estados Unidos y Sporting de Portugal. Debutó en la selección argentina el 8 de marzo de 2014 en los Juegos Ode Sur en la caída ante Chile por 1 a 0. Australia-Nueva Zelanda 2023 será su segunda Copa del Mundo.